Hola que tal, un saludo a Dux, bienvenidos el día de hoy a un gameplay de Dragon Ball Shinoverse. Lo que le voy a mostrar ahora es al personaje este, a Android Super 17, Super número 17, la cual lo pude desbloquear pidiendo deseos, ¿no? A Shenron, también desbloqueé, 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 desbloqueé a Super Saiyan 4 Gogeta, la cual está super poderoso, pero me di cuenta de que Super 17 está muy alto, o sea, está super, vean, vean esto, voy a ponerme a costar estos güeyes, está super, super alto, es altísimo, es altísimo, pero bueno, vamos a ver cómo va, vamos a ver para cuyas personas que no han usado sus deseos, ¿no? De Shenron, para poder desbloquear personajes, ya que conviene pedir personajes nuevos para algunos quests, conviene bastante, conviene, conviene muchísimo, vamos a ver cómo pelea este puto, me han dicho que para sacar Bolles Dragon, o para tener más chance de sacar Bolles Dragon, había que matar a los patrulleros del tiempo con un Super Especial, y digo que suerte, no creo que sea con Super Especial, me he hecho suerte, men, vamos a ver si me da una bola de dragón, o objeto material, ¿me darán o no me darán? O objeto material, no me dieron una bola de dragón, pero bueno, ahí está el Android Super 17, la cual está muy, pero muy alto, compadre, vean eso, vean eso, vean eso, vean, a su madre, está súper, súper alto, bueno, me voy a la ciudad Toki Toki, vamos a Toki Toki. Bueno, el DLC de Tuxa, ¿cuándo sale el segundo pack de Dragon Ball, el GT? El GT, bueno, el Dragon Ball Shenover, me equivoco, mi GT, Shenover. ¿Cuándo sale? La verdad, fecha exacta aún no hay, estaba buscando en internet, uno decía que mañana 8, otro que hoy 7, ese de abril, bueno, cuando estoy grabando esto, otro dice que sale el 15, así que yo la verdad no sé quién creerlo, mientras no sale en una página importante de videojuegos, prefiero no comentar tal fecha que sale el Dragon Ball Shenover DLC número 2, ¿no? ¿Dónde está? Pero bueno, ¿dónde está Jancha pendejo? Había un güey llamado, ya, si te acuerdas de Jancha pendejo, comenta ahí, güey, ¿dónde está el Jancha pendejo? Pero bueno, la gran pregunta de la gente, ¿no? ¿Qué es lo que va a traer el...? Oh, mira, nuevas misiones secundarias. Han de sacar de 100 eventos, pero lo cambiaron, al parecer, lo cambiaron. Oh, ya sé qué pasó, pues el lunes en la madrugada hubo mantenimiento, hubo mantenimiento acá, hubo mantenimiento y cerraron todo, me sacaban del online. Y era el mantenimiento para poder, este, hacer un update del juego, ¿no? Porque se viene el segundo DLC. ¿Pero qué trae el segundo DLC? ¿Qué es lo que va a traer? Bueno, lo que va a traer es cuatro personajes nuevos. Se viene Ace Chenron, Huoba Chenron, Mirra y Towa. Mirra y Towa son los que más me interesan, men. Son los que más me interesan, porque a los que digo en modo historia, todos sabemos que cómo terminó, ¿no? No voy a espoliar tanto, que no lo vieron, pero quedó como que continuarán, ¿no? Y lo más gracioso es de que va a continuar en la saga de GT, ¿no? En la saga de GT lo que va a continuar. Así que eso va a ser bien chido. A ver. Así que lo más probable que en el DLC 2 veamos el final ya de Mirra y Towa, ¿no? No, pero ¿quién sabe, weón? Mira, si yo fuese la gente de... ¿Cómo? ¿Quién es Towa? Quiero que la hace Bandai tanco. Si yo fuese de ellos, la cabeza, pondría como una continuación para el DLC 3. O sea, como que... ¡A la verga! Si va a pasar esto o pasó esto en el DLC 2, ¡wow! Ya quiero jugar en 3. Bueno, estos son los personajes que van a venir, ¿no? También van a traer tres patrullas del tiempo nuevas. Tres aventuras paralelas, o sea, misiones secundarias. Una master. O sea, que creo master que no se refiere al master, ¿no? Al entrenador. Cinco master quests que se vienen. Y seis almacetas. Aparte se van a venir seis conjuntos. Y veinticuatro movimientos nuevos para Dragon Ball Xenoverse. No me dieron nada. Malita sea. Vamos a buscar acá. Las bolas de dragón. Lo importante acá era mostrarles al Super 17. Una pregunta también. ¿Por qué tengo todas las misiones completadas menos esta, men? Me sale. Me falta esta, dice. Ya hice todas. Me dice C, A, S, Z, Z, C, men. ¿Qué me falta acá? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene este book de acá? ¿O me falta una puta misión? Sinceramente. Padre e hijo. Uh, ahí apesté, men. Me falta esa, men. Me ponemos otra misión. Que te la vamos comentando. Vamos a hacer esta de acá. A ver si me da una bola de dragón. Vamos a hacer una bola de dragón. ¿Qué personaje me faltaría? Es una pregunta, ¿no? Pedirle a Shenrong. ¿Qué personaje me falta sacarme? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué personaje me falta? ¿O qué personaje te gustaría ver? A ver, vamos a vencer a Goku. A ver si me dan bolas de dragón. A ver si me dan bolas de dragón. Ahorita, lo más importante, con lo que va a más malar, va a ser el DLC, weón, eh. No es mucho esto. Bueno, el último video que subí de Goten, maestro, sí le gustó a la gente, eh. Hubo gente que hicieron que no, le puso a Gus. Al, a ver. Las antiguera aventuras del maestro Goten. Pero Goten es un pendejo, ¿no? O sea, Goten pudo haberle ganado a Majin Buu. Ya que hablamos de Goten. Cuando se fusionó, son Goten, bueno, Goten y Trunks. Como que la cagaron, ¿no? O sea, estaban muy confiados los idiotas. Me dicen, ah, sí le ganamos. Este poder está chido, vean, eh. Oh, me encanta ese poder, eh. Me encanta ese poder. Oh, también, spoiler, men. ¿Quieres spoiler? Tengo un personaje. Al verdadero Mr. Popo, men. Yo tengo al verdadero... Al verdadero Mr. Popo, men. Al Tuntún que mola, de repente no lo has visto. Pero te lo puedo presentar, huevón. Al personaje, el Tuntún que mola, men. Sería como mi aventura extra, ¿no? Ay, puta, el Tuntún que mola, men. Y el Tuntún... ¡Oh, una cosa más también! Se me había olvidado. El dato del... Del... Del segundo DLC, huevón. Van a extender... El nivel. Van a... O sea, ahorita estamos nivel 80. Van a extender este... El nivel. O sea, vamos a hacer... 85... O 95, creo que vamos a hacer. Creo que van a subirle... 15 niveles más, huevón. Vamos a hacer 95. ¡95, men! La cual está muy chévere, eh. Porque eso, de una u otra manera, impulsaría los... A la gente, ¿no? A que vuelva a jugar el grado amor y ir al máximo, men. Está muy bueno. ¡Vamos! ¡Vamos, wey! Ahí se va, Goku. Por favor, que salga el patrullero, men. Que salga el patrullero, por favor. Y sale el patrullero. Todos somos felices. No, no salió el puto patrullero. Acá sale un patrullero también, pero no... No salió el hijo de puta. Salió este huevón de Billy. Y no salió el patrullero. ¡Eso sí es cierto, men! Sí. A ver, déjame ver acá. Creo que eran cinco o quince, men. Niveles más para... A ver. Creo que era... Oh, son cinco niveles nomás. Me equivocé. Man, hay que inventar cinco niveles más, men. No quince. Cinco niveles más para... Dragon Ball, men. ¿Qué opinas, huevón? ¿Qué opinas al respecto? Ah, es que sale un patrullero, men. ¿Cinco niveles más? ¡Ah! No me lo puedo creer. Vamos a ver si... Ojo con el salva imán. Clásico, ¿no? ¿Tiene de maestro a Krilin? Muere un millón de veces. Ay, el biche Krilin, mamón, men. Pero sí, señores. Se viene... Cinco niveles más. Lo que está muy chévere, men. ¿Sabes? ¿Cuántas veces se va a querer levelear? ¡Más! ¡Yo soy uno de esos! No sé hasta botar y ni ni ser un patrullador, pero... ¡Nos ha hecho de cinco niveles más! ¡Ya! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡No, Dios mío, Dios mío! Vamos, 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 vamos. Aquí llegó el patrullero, men. Llegó el patrullero. ¿No le digo? Yo quiero enfrentarme al yancha pendejo, men. ¿Dónde está el yancha pendejo, men? La gente quiere ver al yancha pendejo. Ok, vamos a bajar acá. Y métele el super Kamehameha. Objeto material. ¡Hola! ¡Miren el objeto material! ¡Qué mierda, men! ¡No! ¡Yo quería... ¡Ahhhh! ¡Sugera! ¡Sacamos Zeta, men! Debieron darme una bola de dragón, men. ¡Saque el puto rango Zeta! ¡Ja, ja, ja, ja! No tenía el rango Zeta acá con... ... con Freezer, men. pero ahí están vieron el rango 7 maldita sea me vamos a gotes vamos a mirar va subiendo y estamos casi listos para la segunda que mala suerte no madre quiero hacerlo quiero hacer la voz de una vez más y digo que si antes pero si no me queda nada pero yo he sacado este seta voy a hacerlo otra vez si no hago otra misión con el bebé gohan bebé gohan yo pensé que hoy día iba a salir el nuevo dlc de un bolche no ver dije a la mierda contra tus rumores pero al final no pasó nada no creo que o soy yo o la playstation no se ha actualizado y tres de la tarde no estoy grabando esto espero que se te dice pronto meterle dlc al encima sigo una bola o vete o no contó mingo toda siendo la ciencia de la pudo mientras que esto es lo que vamos a hacer el tema de una bola queremos dejarte el pop ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Gifum, M ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Gifum, M, N, Gifum, M, Gifum, M, N, Gifum, M, Gifum, M, Gifum, Gifum, M Esto me tiene que dar una bola huevo, eh Jaja, que puto de esto, ¿no? Now es tu bola, qué rollo contigo, Duxam no seas maricón Hay planes que quiero hacer cuando le hago un ball Pero quiero ver si lo desean ver Uno de ellos es motarle, altitud que no mola Roba a tu Mr. Popo Roba a tu Mr. Popo Y tengo otro que quiero subir como una serie de batallas multiplayer A ver como me sacan la mierda, ¿no? A mi, a mi No me dieron, me dieron pura basura Porque tu pura mierda me dieron, me Ay, a ver, espero que Goten Hayan ganado un poquito de Bueno, al menos ya perdimos como salen los patrulleros del tiempo, ¿no? Ahí está Krillin atrás, huevón Sí, va, apentó un poquito Vamos a otra misión A ver, la gente que está acá Últime, ¿qué es esto, pues? Kirito, Bocato Valdemortis La gente está bien cagada en este mundo, ¿eh? Vamos a buscar otro, men A ver, sale otro patrullero del tiempo Eh, creo que... Vamos a intentar acá, ¿no? Retorno a los Ginyus, men Porque no me acuerdo en qué otra Me acuerdo que las Bale a Dragon salían cuando Goku Goku Dios en las de Ginyu Es la mejor manera de parmear Explosión a Mechiana Y cuando... Krillin, Tenchin, Han y Yansha van a entrenar para... La llegada de los Saiyajins, ¿no? Bueno, vamos a hacer este último intento Porque no nos quiero aburrir tampoco Ya que lo importante va a ser el DLC Va a ser el Super DLC Y comenten, ¿no? ¿Qué quieren ver? No, Goet, Puxa, así saca más personajes Queremos ver, este... Más bolas de dragón Esa huevada así mola que mola, men Vamos a ver, tiene que salir con Guardian, ¿eh? Si no, este... No sale nadie, men Y por eso le iba la gente que me preguntaba Oye, ¿por qué reinicia el de misión acá a rato? Era para que salga el Patrullero del Tiempo Para todos aquellos que son nuevos El Patrullero del Tiempo Te da una malita bola del dragón Por eso estaba como huevón en el streaming Bueno, si acá no me sale, me voy a otro nivel, men Y ya me largo Vamos a ver El Retorno de la Fuerza Ginyu Por favor, sal No sale nada, men Creo que tengo que irme a la 3, ¿eh? Hay dos misiones de Ginyu Una de 3 y de 4 estrellas Estaba intentando la de 4 estrellas Pero... No, no pasó nada Vamos a la de 3 Eeeh... Esta de acá Combate de Fuerza Ginyu Acá mínimo tiene que salir, men Si no sale, estamos jodidos, men Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Por favor, tiene que salir acá Maldito... No sale, men Creo que ya este... Creo que ya parcharon esto, ¿eh? Del farmeo de bola del dragón para... Los Ginyus Creo que lo far... Ya lo parcharon, men Hace rato salió, men Ahora ya no... No sale, men No sale Creo que ya lo parcharon ya Pero... ¿Qué se va a decir? ¿Qué se va a decir? Ahí está ¡Crucen los deditos para que me den una bola! Por favor Por favor Por favor Acepto Como una bola No sé... ¡Ay! Está fuerte, ¿eh? Está fuerte el puto, ¿eh? ¡Dame tu bola! Objeto material Objeto clave ¡Ah, la verga! Bueno, gente, vamos a dejarlo hasta acá Ya les mostré el Super 17 Les comenté un poco del... Segundo DLC Yo voy a jugar por mi cuenta A ver si puedo levelear más con Goten's Y voy a tratar de mejorarnos En este mundo Gente, me despido Fituxa Like favoritos, comenta para más Si quieren ver Al Tuntún que mola Ya los que vieron El stream saben de qué estoy hablando Nuevo personaje Roba to Mr. Popo Y otro sería El multiplayer, ¿no? Multiplayer Así, este... Oh, cómo me va el multiplayer Y... Obviamente ya el segundo DLC Se lo subo encantadísimo Porque yo estoy esperando el segundo DLC Bueno, esa fue toda la info Que tengo de... Hasta el momento Del segundo DLC Cuídense Like favoritos Se ha ido bastante, créanme Y nos veremos hasta la próxima Con más Dragon Ball Lleno verga Cuídense Bye Y recuerda Yansha es pendejo ¿Cómo era? Adiós ¿Cómo era? ¿Cómo hacía para despedirme bien? Shido Y recuerda Like Ayuda y me share ¿Vное? ¿Puede? Partido de la